Buenos días chicas, soy un desastre pero total absoluto. Anoche olvidé también por completísimo, por completísimo cerrar el vlog. Y es que llega ya cierta hora en mi vida, últimamente, que lo único que pienso es en ponerme el pijama, cenar y acostarme. Así que creo que voy a tener que cerrar los vlogs antes, porque es que se me olvida, me está pasando muchísimo últimamente. Y ni os enseñé las camisetas que me compré en el primer y nada, o sea, cegada ahí, pijama, cena y a dormir, súper cegada. Es 21 de marzo, son las 9 y 20 de la mañana y ya hemos recibido un paquetito. Otra chica me ha enviado una cartita, pero lo tengo arriba, ahora cuando suba lo enseño. Y, jolín, esto no me lo esperaba yo, tantos paquetitos últimamente, la verdad. Ayer le compré a Julia una rebequita también, eso no lo he dicho tampoco, si es que ya os digo, se me olvidó por completo. Le compré en primer una rebequita y un pijama, que también os lo enseñaré luego. Y el cepillito, imaginaros que mi niña sale con un cabello largo y maravilloso, y la niña es peluca en el hospital, no puede ser. Y estaba mirando por amazo para comprarle un peine de celdas naturales, pero eran súper caros, o sea, 20 euros de cepillo. Y mira, vi este que estaba en el Mercadona, que es un cepillito así normalito, y me costó 2 euros y pico. Digo, bueno, ya está tampoco, un cepillo no es una cosa del otro mundo que necesite, aunque sea de oro, vaya. Así que, nada, voy a desayunar, a ver si me despierto un poco y se me apaciguan estos pelánganos. Bueno, chicas, estoy aquí en el cuarto de Julia, ya he desayunado, he recogido la cocina y además, y mirad, tengo ahí preparado el neceser de Julia. La maletita suya, ahí, esa es la maletita suya. Y aquí está la mía, y remediales, que no me deja sola nunca, nunca. Y mirad, os voy a enseñar lo que le compré allá a Julia en Brayman. ¡Uy, qué pijama de chip! Espera, trae su gorrito. Y la tazita de chip. Mirad los piececitos. Con lacito. Es súper pequeño, es para newborn. Y es que tengo ocho pijamas. Y en la... Las cositas que me... En la lista que me dieron para llevar al hospital, me ponía que llevara seis pijamas. Digo, vamos a llegar a la casa del hospital con dos pijamas limpios, ¿no? Así que le compré ayer otro. Y esta rebequita, que no tiene ninguna rebequita blanca. Y yo creo que le va a venir muy bien... ¡Uy, qué bonita es! Con sus bolsillos y todo. Le va a venir muy bien para combinarlo con todo. Además, como es de cero a tres meses, pues... Pues para el verano, así, si le entra fresquio o lo que sea, pues también le va a ir bien. Y... Y... Más calcetinitos. Estos sí que son de New World. Vienen tres pares. Mirad. ¡Qué chico es! Y lo tengo aquí en la cestita esta que le compré en Ikea. No sé si os la enseñé para su ropa sucia. Mirad, Romeo. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Eso es de la niña. ¿Sí? Y la verdad es que me gustó mucho el estilo y demás. Es de Ikea. Me costó 11,95, creo. Y nada. Está el carrito aquí de Julia, ya esperando a que Julia llegue. Mirad lo que me ha regalado mi suegro. Un carrito de Tiger. Y nada. Aquí está ya el cuarto de Julia. Mirad, este es el regalito que me hizo Vanessa, la chica del paquetito de ayer. Y nada. Hoy sí que sí. Grabo lo que llevo en la maleta para Julia y lo que llevo en mi maleta para mí. Y os voy a enseñar una cosita que me ha llegado esta mañana, que ya os comentaba antes, de una seguidora que se llama Nieves. Y Nieves es de las Islas Baleares. Que me ha mandado un par de e-mails contándome su historia y la verdad es que me emocionó muchísimo saber, pues eso. Que le inspiraba, que le gustaba mucho ver mi blog y no sé, a mí me encanta saberlo. Y mirad lo que le ha hecho Julia. Un baberito con su nombre. Mirad qué bonita la letra. Me parece precioso. Y en su cartita me dice que ella ha preferido no lavarlo porque sabía que lo estaba lavando con un detergente para bebé y que prefería que yo lo lavase. Así que lo voy a echar también en el cenchito de la ropa de Julia. Y cuando tenga un poco de ropita más, pues lavo todo. Así que voy a echarlo para lavar. Por cierto, ustedes cuando veáis esto, ya será... O sea, ya habrá pasado el miércoles 21, pero para mí hoy es miércoles 21. Y tengo que deciros que estoy hasta nerviosa por el directo de hoy, ¿vale señoras? Estoy como nerviosita. Porque salgo del yoga a las seis y media. Seis y veinte, una cosa así. Llego a la casa pues a las seis y media. Y quería ponerme un poco mona porque desde el yoga llego con los pelos de punta y tal. Y claro, realmente nunca he hecho un directo. Entonces no sé si voy a tener complicaciones técnicas a la hora de iniciar el vídeo. Así que entre que me quería dar un maquillillo para estar presentándoles para vosotras. Aunque bueno, ya estoy acostumbrada a verme con esta cara. Y eso, y el iniciar el tal, que a lo mejor ahora me pongo a hacer alguna prueba para esta tarde. Sí, eso voy a hacer. Por si tuviera que instalar algo o algo, no sé. En fin, que estoy hasta nerviosa por hablar con vosotras, chicas. Bueno, y os enseño también las camisetas que me compré ayer. Esta es de chico, ¿vale? Es la 2XL y es de las básicas estas que son de manga larga. Que me costó tres euros, ¿vale? Y era la única 2XL. O sea que los hombres utilizan esta muchísimo. Porque todas las que quedaban de manga larga eran la S, la M, súper pequeñas, ¿vale? Y entonces, claro, a mí me queda gigante. Mirad, las mangas gigantescas. Pero de panza, pues me queda súper bien. Que es lo que yo necesitaba. Que me quedara... Espera. Que me quedara anchita. Para yo dormir cómoda. ¿Veis? Me queda hasta larguita y todo. Pero he dormido como una bendita, ¿sabéis? Así que... Sexy poco, pero cómoda mucho. Y nada, por tres euros, pues llegué a dormir cómoda y bien. Y luego hay como una especie de zona VIP de pijamas. Porque están los pijamas baratungos de chica. Y luego como una zona de pijamas VIP o algo así. No sé, era como pijamas más chulos, ¿no? Y vi esta camiseta. La voy a enseñar ahora. Que es de pijama. Y me costó nueve euros. ¿Ves? Romy, Romy, no. Y es súper suavita. Es así como un tejido de como de lanita, pero súper suave. Romy, ¿qué me lo vas a romper? Mira, con las patungas. Que me lo rompe. Mirad. El tejido. Bueno, tengo que limpiar el objetivo porque está... ¿Veis? Es así como un puntito finito. Y me lo cogí súper grande. No me lo he probado. Pero es la 46-48. ¿Veis? Eres malo, ¿eh? ¿Y qué cara? Eres malo. Es que le encantan las etiquetas. Y ahora si yo no digo nada, vale. Pero como yo coja la etiqueta con mi mano y le diga... ¡Esto es mío! Me lo roba. ¡Esto es mío! 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 Pues eso. Que ha visto la etiqueta y ha dicho... Me debo a lo que haya detrás. La etiqueta es tuya. No, es mía. Y entonces pues va a ir a quitármelo y me lo iba a destrozar esto. Bueno, que esto es muy suavito. Me lo compro muy grande. Pero ya tengo por lo menos dos para cambiarme hasta que llegue Julia. Y ya luego pues me lo pondré esto de camisón. ¿Qué vamos a hacer? Y si no se lo queda firme cantero. Y nada. Pues eso es lo que me compré ayer. Y la chuche que me compré a firme cantera. Que hoy para después de comer me van a venir. Y nada. Ahora sí que sí. Me voy a vestir. Me voy a arreglar esta face. Y hoy sí que sí grabo. ¿Vale? Grabo. Bueno chicas. Pues ya estoy maquillada como una puerta. Y me he puesto hoy como muy muy cálido el maquillaje. Porque me apetecía un montón. He estado haciendo una prueba del directo de esta tarde. Y no pensaba que se iba a meter nadie. Y había un montón de chicas que se han metido. Y hemos estado chalando un ratito. Y bueno. Ya tengo todo controlado de cómo va y demás. Aunque no me he quedado muy convencida. Así que tengo que investigar un poquito más. Porque yo quería añadirle una cabecera. Y conforme lo he hecho esta mañana. No podía ponerle cabecera. Pero he descubierto que hay como otra forma. Más complicada. De ponérsela. Así que tengo que investigar un poco. Porque eso ya se me ha metido aquí. Y lo tengo que hacer. Y nada. Ahora sí que sí me bajo a grabar. Porque si no hoy otra vez no grabo. Y ya tengo que hacerlo sí o sí. Así que nada. Os dejo un ratito. Y me voy a grabar. Bueno chicas. Misión cumplida. He grabado los dos vídeos. Tanto la bolsa de Julia como la mía. Así que nada. Estoy aquí haciendo una pequeña cabecera. Para el directo de esta tarde. Que ya he encontrado la manera. Así que nada. Hago eso. Y me bajo rápido a hacer el almuerzo. Que me consta que Fiume Cantillo está muerto de hambre. Ya seguro. Pero él no me dice nada. Muy bueno. Bueno chicas. Pues comemos hoy un poquito tarde. Son las tres menos cuarto. Pero es que como estaba yo ahí grabando. Haciendo mis pruebas y mis cosas. Pues se me ha hecho tarde. Iba a hacer unos contramuslos de pollo. Pero como hoy era tarde. Y Fiume Cantillo tenía hambre. Al final que comemos hoy. Espaguetones. Espaguetones. Ñam, ñam. Desmaquillarme y desmaquillarme. Porque no voy a ir al yoga. Pintada como una puerta. Mira. Se me ha ido el labial con la comida. Pero el maquillaje está. Me ha encantado. Me ha encantado. Bueno chicas. Desmaquillada. Vestida. Y no veas que subidón me ha dado. Buscar en el bolso las llaves. Y encontrarme con chuche. Subidón a tope. Voy a comer una fresa. De pica pica. Y me voy al yoga ya. Mira. Me ha quedado ahí negra. Me voy. Ayo. Bueno chicas. Son las 18.35 de la tarde. Y en media horita. Menos de media hora. Estoy en directo. Que nervios. Aunque ya estoy más tranquila. Porque esta mañana es. He hecho un. Una prueba. Y ha ido todo genial. Así que estoy muy contenta. Me he asustado. Porque fue mi cantero. Estaba abriendo la puerta. Y yo pensaba. Que estaba arriba todavía. Que había tirado la basurilla. Digo. Yo pensaba que estabas arriba. Y digo. Todavía no me ha dejado la wifi libre. Pues nada. Voy a hacer un pis. Y me subo para arriba. Bueno pues ya me he subido chicas. Me he preparado. Un bolito menta calentito. Que ya sabéis. Que tengo la garganta regua. Y una magdalena. Voy a merendar. ¿Vis chicas? Así que bien. Así que nada. Voy a ver cómo va esto. Y si finalmente. Pues tenemos suerte. Y todo fluye. Y se enciende toda la primera. Y todo va bien. Y todas esas cosas. Así que. No puedo evitar estar nerviosa. Por hablar con todas vosotras. Que ilusión me hace. Pues nada. Eso. Que espero veros ahí. Todas. 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 Y ya. Y ya estoy pintorrea otra vez. Como una puerta. Bueno chicas. Hemos terminado ya con el directo. Son de hecho las nueve. Hace un ratito que hemos terminado. Ya me he duchado y demás. Y tengo que deciros que estoy hiper hiper contenta. Por el resultado. Que ha habido muchas chicas que han participado. Me ha encantado. De hecho. Mirad. Me he puesto un poco peor de la garganta y todo. Y eso. Que me ha encantado. Hablar un poquito más con vosotras. Más distendido. Más. No sé. Más tranquilamente. Y. No sé. Que me ha encantado. Así que probablemente. Intente hacer más directos. Porque. No sé. Me he sentido súper cómoda. Con todas vuestras preguntas. Y. Genial. Genial. Y bueno. Para no cometer el error del último. Vlog. Creo que voy a cerrar aquí ya. El vídeo. Para que no se me olvide luego. Porque ya sabéis que esta es. Mi hora de. Pijama. Cena. Y acostarme. Así que. Pues eso. Que os mando un besazo. Gigantesco. Y nada. Que nos vemos mañana. Con un poquito más. Y un poquito mejor. Hasta mañana. Mua.